Buenos días a toda la comunidad de Beta 1. Los invitamos a que el día de hoy nos acompañen a la exposición Chicoloapan a través de la fotografía que estará aquí en el parque de 11 de la mañana a 2 de la tarde, donde tendremos también un taller para los niños y que conozcan nuestra historia. Este es el aniversario 199 de nuestro municipio y hoy lo queremos compartir con ustedes a través de esta muestra fotográfica. Las fotografías tienen una dimensión de un metro por 90 centímetros. Los esperamos.